Bueno, aquí abajo también hay una campanita de notificaciones que tienes que activar para que cada vez que YouTube suba uno de mis videos, te llegue la notificación de que un video mío se ha subido. Y no te lo puedas perder, ¿ok? Este, también puedes, no se te olvide, no es que puedas, yo sé que tú puedes, solamente tienes que darle tu pulgarcito, ahí también hay una manita aquí abajito, donde tienes que darle like, no te vayas a equivocar y le des dislike, dale like, like, este, y miren allá la tía Chofi. Y bueno, por último, comparte, comparte mi video, comparte mis videos, por favor. No se te olvide compartir con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con quien tú quieras compartir. Bueno, y pues les decía, hoy lunes, aquí desde la comodidad de mi casa, estoy aquí, es la primera vez, digo, la primera vez, porque siempre ando a la carrera, apurada. Y la verdad que ahorita, este, también, ando a la carrera, pero no tan a la carrera. Bueno, esta es mi recámara, y ahorita lo que voy a hacer es, este, esta la tía Chofi, la cámara me ha extendido, me levanté tarde, a las 7 y medio me levanté, y cuando digo tarde, porque siempre me levanto temprano, a las 4, o a las 5, o a las 6, una de 3, 4, 5, o 6. El día que me va para a las 8 de la mañana, es rarísimo, pero, de hecho, no me levanté a las 8, me levanté a las 7 de la mañana, para mí es tarde, porque de 4 a 7, imagínense, 4, 5, 6, 7, 3 horas, vas dormido, súper emocionada. Bueno, les cuento, voy a empezar porque ya se me hizo tarde, ya van a cerca de las 9, o ya pasan a las 9, entonces voy a empezar tendiendo mi cama, pero, no puedo tender, porque tengo que lavar mis sábanas. Entonces, este, aquí, vamos a platicar mientras preparo mi calita, voy a prepararla, voy a acomodar esta cosa, voy a, de hecho, tengo que ir después a lavar sábanas, todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes pongo a lavar mis sábanas y mis pobitas. Entonces, lo primero que voy a hacer, es poner a la tía Sophie en el suelo, en sus camitas, miren, saludos a Sophie, esta es la tía Sophie, hey, hello, hola, esta es la tía Sophie, no se le falle, la tía Sophie, la voy a poner ahí en sus camitas, ella es una tía, a lado mío, en sus camitas. Bueno, y pues, tienes que haber quitado la, la funda, a dos anuadas, vamos a hacer todavía algunas, por estar, willy, willy, willy en YouTube, que nos vamos a quitar una funda, entonces, vamos a quitarle la funda, a dos anuadas, y mientras yo me voy allí, a, a bajar todas mis calorías, vamos a darle. Ay, me encanta estar de payaso, me encanta la verdad, para mí es una manera de relajarme, y estar ahí cotorreando, y es que yo le, yo le saqué, yo creo que eso a mi mamá, mi mamá siempre está ahí con sus cosas, este, me encanta la manera de ser mi mamá, siempre nos hace reír, mi hija dice que mi madre es muy divertida, y siempre la hace reír, yo creo que sí, la verdad. Bueno, digamos, algún día, algún día, algún día les presentaré a mi madre, ellos, mis papás, viven en México, y tienen muchos años que no los viven, desgraciadamente, pero, yo sé que van a ver este video, saben cuánto los amo, ellos ven todos mis videos, y pues, tiramos así con lo de la cama. Bueno, voy a, voy a quitarme toda la funda, también voy a lavar, voy a lavar mis cobijas, los dones me toca lavar cobijas, la van a, ¿qué hacen las cobijas? Es para las, las voy a lavar en la baldería, y la razón es porque, las lavadoras que yo tengo, las lavadoras que yo tengo es, es de las de antes, es que me gustan mucho porque, si es algo de todo la razón a mi mamá, es de que las, bueno, este tipo, perdón que, ahora, este tipo de, de almohadas de trabajo, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero este tipo de, es, es bordado, entonces yo lo que hago, es voltearlos al revés, cuando las meto a la lavadora, y la razón por la que, lo meto a lavar al revés, es porque, mire, esta la metió la otra vez mi hija a lavar, y a veces ella, le enseño como lavar, pero, mire, se deshilachan, entonces por esta razón, es que las meto a lavar al revés, para que no se maltraten, y el bordado se mantenga en, en ciertas, condiciones, bueno, y pues, yo a mí me gusta usar, este, sabanas, no me gusta usar de las que, me gusta usar, sabanas de las, de las, sabanas que, ya ves que tienen la de cajón, y tienen la, que le llaman suave, para cubrirse, entonces, esas a mi no me gustan, la verdad, se me hacen así como que, no, no me gusta taparme con sabanas, se me hace mucho, mucho agarro para la cama, entonces, pues, ya voy a quitar mis sabanas, voy a pasarlas a lavar, bueno, no voy a pasarlas a lavar, voy a ponerlas a lavar, y entonces, ya que las quité, las voy a dejar lavando, para yo poderme ir al gimnasio, y bueno, mientras las pongo yo a lavar, ahorita no es de, es lunes, y el gim lo sabe, inicio de semana, ya vine aquí a darle, a darle al gim, porque, que se, nomás, ya estamos por aquí, dándole a todo lo que da, acabo de llegar, estaba platicando con, con mi amiga, y le comentaba que, la comida no perdona, le está dando vuelo a la hilacha, y la mera verdad que, la faja me aprieta demasiado, ya no la puedo usar, ya no la puedo usar como antes, que no me hacía ni cosquillas, ya se estaba pidiendo la extraxmol, ahorita esta es la, la talla smol, miren, los cachetotes que tengo, pues ya ni modo, me encanta comer, y no he estado este, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, como lo estaba haciendo, seis veces a la semana, pero es que tampoco, estaba, trabajando yo, como lo hacía, ahora trabajo menos horas, pero, ya no tengo, todas las trabajadoras que tenía, aunque solamente trabajaba, usando la cabeza, y bueno, pues manejando también, pero ustedes saben, no es lo mismo, estar haciendo, un trabajo físico, que estar limpiando, imagínense, es como si, comparada yo, el trabajo de, una persona que trabaja, en la construcción, dándole con el pico y la pala, a una persona que trabaja, en una oficina, los de, las personas se dedican a las ventas, y están en un teléfono, y en la comodidad de un, de una oficina, con aire acondicionado, también es trabajo psicológico, y estresante quizás, pero no físico, solamente mental, muy diferente, pues así yo también muchachas, estaba haciendo un trabajo, mental, pero no físico, y ahorita ya estoy haciendo, un trabajo físico, donde se requiere, estarle dando duro, llego, pero súper cansada, molida, en la cadera, imagínense la cintura, de tanto estar ahí, con el, trapeador dándole, de repente me dan ganas, de meterme a trabajar a una, de regresar al banco, o regresar, no sé, a una tienda, departamental, pero dice, la rana René, luego me acuerdo, que a mí no me gusta, estar encerrada, no me gusta estar quieta, en un solo lugar, y lo peor, que no me gusta sentirme asfixiada, ustedes saben, en ese tipo de trabajos, están los managers ahí, viéndolo uno, checándolo, en todo momento, que no esté uno en el teléfono, que no se va, y que cuántas veces va uno al baño, que no esté tomando agua, todas esas cosas, en uno que estar ahí parado, en un mostrador, atendiendo, si en este caso, si eres cajera, pues tienes que estar ahí, atendiendo, no puedes dejar tu caja, abandonada, si estás vendiendo, pues tienes que estar ahí, y peor tantito, si trabajas en un banco, yo ya trabajé en un banco, hace muchísimos años, cuando llegué aquí, trabajé en Banco de América, odié ese trabajo, yo creo que duré como, seis meses, la verdad es que tener, tantas cámaras ahí, enfrente de uno, no es nada, no es nada, nada, nada agradable, y ahí, que quieres ir al baño, tienes que cerrar tu caja, tienes que poner tu código, que regreses del baño, tienes que poner tu código, y no se puede trabajar así, al menos, a mí me gusta sentirme libre, libre para todo, me gusta, en mi trabajo, no quiere decir, que me la pasen el teléfono, pero la verdad es que, hace una gran diferencia, el que yo esté trabajando, sin que me estén mirando, y aquí en las casas, o en las oficinas, tenemos la oportunidad, de trabajar a gusto, sin que nadie nos mire, sin que nadie nos diga nada, y esto, es un, es psicológico, a lo mejor, no es psicológico, es que la verdad, a mí me gusta trabajar así, en mi propio espacio, sin que nadie me diga, lo que tengo que hacer, porque, gracias a Dios, pues ya sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? y pues, a veces andamos rápido, haciendo las cosas, y, la verdad es que a veces las, cuando a ciertas clientas, se les ocurre, tomarse el día libre, y estar en su casa, y están ahí viendo, cómo hacemos las cosas, ellas se imaginan que, si lo ven a uno, haciendo las cosas rápidas, se imaginan que uno anda, haciendo las cosas, al aventón, al ahí se va, que uno se anda escapando cosas, y la verdad es que, si uno termina pronto, de su trabajo, empiecen, sí, pues cómo pudo haber terminado, tan pronto, quizás ni barrió, quizás ni trapeó, pero, pues yo siempre lo he dicho, ellas no les debe de, de interesar, cuánto tiempo se lleva, uno limpiando su casa, lo único que les debe de interesar, son los resultados, cómo quedó su casa, que todo haya quedado, bien hecho, oliendo bonito, y, no tan solo oliendo bonito, sino, lo más importante, que todo haya quedado, súper, 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 elegante, todo quede bonito, limpio, desinfectado, breve, como se diga, bueno, llevo cinco minutos, caminando, vamos a empezar a correr, ok, y eso no lo voy a poder grabar, ahorita nos, aquí dándole, dándole duro, me salí un rato del gym, porque, la mera verdad, es que, me gusta más, este, hacer cardio, al aire libre, perdón, por andar con mi chiclote, pues sí, me gusta más a mí, hacer cardio, al aire libre, está fuerte el calorcito, ahorita, aunque todavía no es, medio día, pero así es, este, ya está fuerte el calor, aquí ando cerca de mi casa, el gimnasio está cerca de mi casa, de por sí, está como, manejándome hago, manejándome hago unos, menos de cinco minutos, ahorita dejé ahí estacionado, mi carro, miren aquí está, la target, esta calle, este, aquí está cerquita, la mall también, la mall de, por donde vivo, está muy cerquita, está justo atrás, bueno, mi casa está atrás, de la mall, pero este, yo creo que en carro, está unos cinco minutos, de mi casa, de la mall de aquí, de donde yo vivo, está fuerte el calor, y yo sin lentes, se me ven los ojos, más de china, cochina, hace bastante, bastante calorcito, pero, se siente rico, ya cuando uno está, en acción, ya ni se siente, siquiera, vamos a seguirle dando, ok, me estoy muriendo, de calor, ya, rutina terminada, vamos a darnos un bañito, porque, me estoy muriendo, de, me estoy muriendo, de calor, que calor hace, ya casi es, mediodía, son las, once y media, de la mañana, ahora sí, que como dice la canción, que calor, oh, yo siempre, con mis payasadas, pero, es mejor, tener un muy buen humor, estar, de mal genio, todo el tiempo, la verdad, es que yo, me estoy asando, de calor, exageradamente, de por sí, yo le huyo, al calor, 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 bastante, voy a ir a darme un baño, voy a darme un baño, y también voy a ir a, mis sábanas, ya se terminaron, yo creo, de lavar, no les alcancé, a poner el, se me tocó un café, voy a tomarme, un cafecito, no, no, no puedo tomarme café, y ya me pasé, bueno, ya ni modo, me va a tocar dar vuelta, no puedo tomar café, ahorita, en este momento, porque, me tomé el pre-workout, para, que me diera energía, y poder, aguantar mi rutina, en el gimnasio, la verdad, es que, ese polvito, si ayuda demasiado, para dar energía, a la hora de, de, a la hora del gim, este, ahorita, me, muero a mi casa, a poner a enjuagar, otra vez, las sábanas, que dejé lavando, me gusta, que tengan suavitel, para que, cuando, me voy a acostar, pues, esté suavecita, la, esté suavecita, si no estén, este, ásperas, este, voy a tener que ordenar, unos lentecitos, en Amazon, me gustan mucho, los que uso, no son de marca, cuestan, 12 dólares, pero es que, la verdad, yo no soy muy, así, muy cuidadosa, para los lentes, que digamos, a menos que sean, de marca, y la verdad, es que, los últimos, que tuve, de marca, me dio muchísimo, coraje, porque, no sé cómo, pero, se rompieron, y también, el, el estuche, se rompió, y si, me costaron, algo caritos, nunca uso, lentes de marca, la verdad, para que, este, para que presumir, les dice mi mamá, para que estar de chona, yo lentes de marca, la verdad, es que no, no uso, he tenido unos, dos o tres, lentes de marca, en toda mi vida, no soy muy cuidadosa, con los lentes, entonces, cuando los, cuando los, dos los estoy ocupando, pues los meto así, a, a la bolsa, y pues ahí, en la bolsa, que cargo, para mi trabajo, cargo un mugrero, yo para que les voy a mentir, que traigo ahí, este, este, todo ordenadita, mi bolsa, este, en mi casa, y en mi trabajo, soy muy ordenada, pero, la mera verdad, que, para la bolsa, que yo trae, cargo, le llamo la, la bolsa de batalla, la bolsa de batalla, que cargo, ahora sí que la de batalla, este, aprendí esa palabra, cuando trabajaban, en un restaurante, estuve mucho tiempo, trabajando, en, en la zona hotelera, de Cancún, en México, entonces, este, ahí manejaban, este, trabajé, también de bartender, pues ahí le llamaban, al ron, bueno, a ciertas bebidas, ciertos, alcohol, bebidas alcohólicas, se llaman la de batalla, que era el ron de batalla, el ron que le ponían, a todas las bebidas, no era un ron caro, o un tequila, o un whisky, lo que sea, pero le llamaban, el de batalla, el de batalla, por lo regular, era el más barato, así como a veces decimos, marca patito, entonces, se me queda esa palabra, de decir, pasan a mi bolsa, la de batalla, o sea que, es la que cargo, conmigo siempre, y pues, en esa bolsa, a veces he visto, algunos videos, de algunas compañeras, algunos, este, que sigo, que hacen su tag, de, se llama, creo que sí, ¿verdad? el tag, de mi bolsa, 15 cosas, indispensables, que nunca deben, de faltar, en mi bolsa, 10 cosas, que nunca deben, de faltar, en la bolsa, de una mujer, 5 cosas, con las que no pueden, faltar, bueno, ustedes saben, etc, 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 cuando veo, ese tipo, de videos, del tag, de la bolsa, pienso, en mi bolsa, de verdad, de verdad, que, quisiera, yo hacer, el, un tag, de, de, 20 mil cosas, que no pueden, faltar, en tu bolsa, y es que, eso nada más, es un decir, es puro cotorreo, porque yo, en mi bolsa, cargo, puras porquerías, me decía una amiga, hace mucho tiempo, este, oye, este, tu, tu bolsa, tu bolsa, le deberías, le deberías de llamar, este, Ani, Ani, Ani Swastegui, si ves este video, me acuerdo, cuando me dijiste, que tu bolsa, o mi bolsa, debería de, de ser, la bolsa, convento, y yo te pregunté, y por qué, bolsa convento, y tú dijiste, es porque, como dice, como dice, mi, mi marido, puras madres, cargo en esa bolsa, la verdad, es que sí, en mi bolsa, cargo, hasta lo que, no se van a imaginar, puras, de todo, puras chucherías, cargo, ya saben, todo lo que, uno carga, pero, a veces traigo, cosas de plano, así, que, pesa mi bolsa, como si trajera, piedras, y, a veces, la limpio, de hecho, cada viernes, que saco, todos mis, los cheques, que me van pagando, y todo eso, este, cosas así, entonces, cuando me toca, hacerle limpieza, ya llegué, aquí a mi casa, me voy a, pongo mis lentejas, y, voy a poner, a hervir, estos tomates, los voy a lavar, primero, entonces, pues sí, este, definitivamente, eso, eso de que, no voy a trabajar, y me la voy a llevar, más tranquilita, es pura mentira, la verdad, nada de tranquilita, porque, yo siempre lo he dicho, eso de, 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 que uno no trabaja, y, ay Dios, ahí, ahí está mejor, eso de que, uno no trabaja, no voy a trabajar, hoy, me voy a tomar el día libre, la verdad, creo que, cuando estoy aquí, me siento un poquito, más estresada, en la casa, entre comillas, digo estresada, no porque no me guste, la verdad, es que, mi casa, es mi santuario, así lo considero yo, lo considero así, porque la mera verdad, que, para mí, el estar, para mí, el hogar, la familia, el hogar, no son las cuatro paredes, sino, el hogar para mí, es el papá, la mamá, y los hijos, eso es lo que forma un hogar, no el, el edificio, las cuatro paredes, es como decir la iglesia, en realidad, la iglesia, no es el edificio, sino, acuérdense que, la cabeza de la iglesia, es Cristo, y el cuerpo, somos nosotros, entonces, así igual yo considero, bueno, y les decía que, me estreso en el sentido, de que, como yo trabajo, todos los días, tiempo completo, fuera de mi casa, entonces, el estar aquí, en casita, para mí, es, demasiado trabajo, ya que, trabajo tiempo completo, y aunque, entre comillas, dejé de trabajar, más, cuando digo, dejar de trabajar, más, me refiero, a que, ya no trabajo, hasta horas, muy tarde, antes salía, muy temprano, ahora también, salgo muy temprano, pero la diferencia, es que ya no regreso, a casa, hasta tarde, sino que, ahora tengo la oportunidad, de ya estar aquí, en casa, más temprano, la idea, es de que, trabaje, muy tiempo, medio tiempo, aún todavía, no, no creo, empezar a hacer eso, porque, aún tenemos, mi esposo y yo, algunos proyectos, en mente, pero, bueno, creo que ya, con estos tomates, creo que puse, demasiado tomate, pero es que, quiero demasiada, salsita también, bueno, y pues, vamos a hacer, estos chilaquiles, chilaquiles verdes, a petición, de mi princesita, pues ya tengo, mi jitomate, mi mezcla de jitomate, cebolla, y ajo molido, para las lentejas, ya tengo también, aquí, escurriéndose, el chorizo, el tocino, y bueno, este pollo, es para los chilaquiles, también es de un descubrimiento, el día de hoy, y es que, las lentejas orgánicas, se cocen mucho más rápido, que las lentejas, que no son orgánicas, porque, no lo sé, pero bueno, este es el chorizo, que yo uso, como pueden ver, aquí dice, gluten free, no fillers, y no está, este, esta, esto de no MSG, quiere decir, que no ha sido modificado, es 100% natural, es de res, este, este es el chorizo, que yo uso, más que nada, por lo de gluten free, y bueno, aquí ya tengo, mi, olla, calentándose, con el aceite, aceite de, oliva virgen, y aquí ya tengo, mis, jitomates, chiles, que ya casi, están listos, para los chilaquiles, esto lo aprendí, en un restaurante italiano, cuando trabajaba, en carrabas, así se llama el restaurante, no sé si, algunos de ustedes, lo conocerán, pero, este, yo aprendí, este, a echarle la sal, todavía ni se cocía, y en crudo, le echaba yo la sal, bueno, pues, aprendí que la sal, se le pone, a la comida, en el momento, en que empieza, a hervir, ya sea, el caldo, salsa, o lo que sea, y por la sal, yo se la agrego, ustedes saben, uno ya tiene, ya tiene, su buena medida, ya la, esto de estar, cocinando, durante años, le pongo, un poquito, menos de sal, a las lentejas, porque, el chorizo, y el tocino, les da, como, un sabor, saladito, entonces, ya, ahí ya tienen sal, este, estos, ingredientes, ya, entonces, ya no le pongo, muchísima sal, ya al final, antes de apagarle, al fuego, lo pruebo, para ver, qué tal quedó, se calentan el aceite, para agregarle, la salsa verde, y se empiece, a freir, a sazonar, como ustedes le llamen, para los chilaquiles, está aquí mi mezcla, de salsa verde, para mis chilaquiles, ya está aquí, mi aceite caliente, se lo vamos a agregar, entonces, a mí la razón, por la que, bueno, yo ya no tengo, se me chispoteó, como dice el chavo, ya está hirviendo, entonces, aquí es donde aprovecho, para echarle la sal, y tengo mi salesita, y pues, se la voy a añadir, yo tengo el tanteo, no más que ahorita, como, como, tengo la mano, ocupada, con el teléfono, pues, por esta razón, y voy a agarrar, otra cuchara, no la misma, que estoy usando, para él, para las lentejas, si no, se hace un mezcladero, de colores, las lentejas rojas, y esto, imagínense, color verde, casi siempre, tengo aquí, mi platito, para ponerlo, al lado, estos son los, totopos, que yo uso, para preparar, los chilaquiles, me gusta mucho, porque estos, no tienen nada, conservantes, mis aditivos, son 100% natural, no está modificado, esto, esto quiere decir, que el, el maíz, no ha sido modificado, este, me gusta, porque también, acuérdense, son gluten free, bueno, de por si, esto es mi, mi hijo, no come chilaquiles, por lo picante, pero nosotros, sí, y pues, este, de todos modos, estos los compro, porque, a él se los, se los pongo, en su plato de lentejas, los hago, así como, este, en pedacitos, aparte, porque también, a nosotros, nos gustan las lentejas, comerlas con tostadas, estas son las, las lentejas, las lentejas, las tostadas, que yo uso, no tienen gluten, tampoco, estas son las, que yo uso, estas son, para las lentejas, de mi, de mi hijo, ahorita, ya, miren, dice, no preservativos, aquí dice, no preservativos, y más arribita, pero ahorita, ya nos la estamos acabando, dice, no gluten, entonces, estas son las, que le compro a mi hijo, son caseras, y pues, todo lo que yo uso, debe de ser, no gluten, bueno, ahorita, ya voy a empezar, a, a desmenuzar, lo que les doy a entender, es que, no hace mucho, la diferencia, es lo que les doy a entender, entonces, y ahorita, voy a añadirlas aquí, a la salsa, que ya está lista, ya está hirviendo, como pueden ver, entonces, ya nada más, añado los chips, y ya están listos, para servirte, muchas, antes yo las hacía, preparaba la salsa, y ya cuando los iba a servir, este, les añadía los chips, pero ahorita, mi esposo, ya no tarda en llegar a comer, entonces, pues ya, no se va a enfriar, porque esto está súper caliente, como sea, y ya con la salsa, se va aguardando, no crean que así van a quedar, se van haciendo, poquitos, de hecho, compré dos, este, dos bolsas, porque siempre, a mis hijas, les encantan los chilaquiles, y a mi esposo, no se cría, de por ciento, y hecho, lo que hago, es aplicarlos, así de esta manera, es más fácil, y nada más, les voy dando vuelta, y ya voy a añadir también, las lentejas, la, el tomatillo ya empezó a hervir, de hecho, se tardó, y yo así como que, porque se está tardando, si la salsa verde, estuvo más rápido, y la puse mucho, la puse a sazonar, mucho antes, que el tomatillo, no me había, no me había, dado cuenta, que la tenía, en, en, en fuego lento, por eso se había tardado, pero como pueden ver, ya también, empezó a hervir, ya le voy a añadir, lo que es, voy a cortar en pedacitos, el tocino, esto ya, vean cuánta grasa, entonces ya, miren, entonces lo que hago, es que ya, empiezo a, empiezo, pues si, empiezo a preparar, ya, lo saco de la servilleta, y miren cómo quedó, toda la grasa aquí, en la servilleta, toda esa grasota, se va a la panzota, y pues aquí, ya nada más, este, lo hago trocitos, lo hago trocitos, se lo voy echando aquí, al, a las lentejas, voy a quitar la tapa, obviamente, verdad, porque si no, pues como, ahora añadirle, el tocino, el chorizo, perdón, y ahorita, en estos momentos, pues, se voy echando, el tocino, el tocino, y aquí, no me he movido, de la cocina, así que, en todo momento, he tenido, mis manos limpias, yo no cocino, con guantes, para qué voy a decir, ahí que, mis ni uñas, mire, siempre las mantengo, cortaditas, este, entonces, le añado aquí, el tocino, va a quedar bien, le va dando más sabor, al tomatillo, a los chilaquiles, les voy a dar vuelta, porque si no, se puede pegar la tortilla, y la voy a bajar al fuego, voy a bajar al fuego, de por si, lento, porque la salsa, ya está, y pues, ya puedo añadir, este, voy a probarlas, como están, de sal, siempre lo que hago, yo, es, agarrar una cuchara, y ya no la vuelvo, a meter ahí, después que la pruebo, ya no, es anti higiénico, voy a dejar, mis gérmenes, por otro lado, y le está tazando, como voy a lavar, voy con él, o agarro otra cuchara, y, nada más le añado, y más salesita, es que es mucho caldito, entonces, yo sé que, como se ponen nerviosos, de verme con el salero, así, pero, yo ya le sé la medida, como toda mamá, ya le hacemos, el tanqueo, a esto es a lo que me refiero, no es lo mismo tenerla, en la bolsa, no es lo mismo tenerla en la bolsa, a tenerla en el platito, como que se ve más presentable, que poner la bolsota ahí en la mesa, entonces, entonces, es a lo que me refería, que se ve más presentable, ¡Gracias!